Dicen que el pasado siempre fue mejor Revívelo con los oldies que hicieron historia En Oldies 94.7 Oldies 94.7 Minutos, súbelo WFID San Juan Fidelity 95.5 Continuamos presentando Oldies Sábado en la Noche En Fidelity 95.7 Digital Oldies Sábado WISA Isabela 390 WIS FIM San Juan W-K-S-A FIM Isabela WPRQ Citra Catuas San Juan Q97 La Emisora del Amor En transmisión simultánea con WRPC San Germán Bayagüez Arecibo Ponce Radio Color 95.1 Trabajando con amor 97 La Emisora del Amor WPRQ WPRQ Cidra Caguas San Juan Q97 La Emisora del Amor En transmisión simultánea con WRPC San Germán Bayagüez Arecibo Ponce Radio Color 95.1 95.1 Trabajando con amor 97 La Emisora del Amor Faltan 6 días para la transformación de I-96 Fecha Viernes 8 de Octubre Hora 5 de la tarde Si quieres enterarte de qué consiste nuestra transformación No lo saques de I-96 No lo saques de I-96 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 Q-97 La Emisora del Amor Te acompaña Carlos Sola La Hora 10.35 En La Bella Noche Borincana No te retires Regresamos en breve Suave y relajante Q-97 La Emisora del Amor Y-96 Detalles los miércoles en el Nuevo Día Super Kids K-105 Romero K-A-Q-F-N Q-97 A buscar qué tú prefieres Sistema 102 Suave y relajante Q-97 La Emisora del Amor X-100 Un textora que se escucha y se ve X-100 Alegría y musical para todo Puerto Rico X-100 No pican la costa costa Puerto Rico Siento Hola Radiosa Ciencias del Pepsi y Michael Jackson Dangerous World Tour. ¡Cat, cruz, que no, sí! Omar Cruz. ¡Cat, cientos, cinco! Esta es la primera única emisora autorizada de Madonna y Michael Jackson en concierto para Puerto Rico y Latinoamérica. Y ahora el bloque con interrupciones limitadas. ¡Cat, cientos, cinco! 1.27, la emisora de labor, la hora 10.53. Unidos en una sola programación, 24 horas y simultánea. Desde Mayagüez en Radio Color, el 95.1 te acompaña Warren Muñiz. ¡Adelante, Q-97! Tus éxitos de los 70, 80 y 90. Q-97. 97, la emisora del amor. 11.2. W-D-O-Y-F-I-Fajardo San Juan. ¡Antonio! ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no! ¡Trope de aquillas en F-Fajardo San Juan! Eduardo Robles En tu sistema musical Sistema 712 Y noventa y seis La mejor Y noventa y seis Música Suave y relajante Noventa y siete La emisora del amor Show con Roberto Montalvo Y noventa y seis Música Y noventa y seis Y noventa y seis Sistema ciento dos Y noventa y seis Y noventa y seis Y noventa y siete Y noventa y siete La emisora del amor Amor Música Sistema ciento dos Sistema ciento dos Para conservarte puro Identifícate Fidelity nocturno Fidelity nocturno continúa Por Fidelity Noventa y cinco y medio Y noventa y seis 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 En los pasados años Hasta ahora Has oído esto Y noventa y seis Y noventa y seis Y noventa y seis Y noventa y seis Para ti Las veinticuatro horas La transformación de I noventa y seis Fecha Viernes ocho de octubre Hora Cinco de la tarde Si quieres enterarte De qué consiste nuestra transformación No lo saques de I noventa y seis Directamente I noventa y seis Sistema ciento dos Ciento cuatro Uno siete Capo ciento cinco Un super hit Capo ciento cinco Hoy viernes ocho de octubre A las cinco de la tarde Será tu excepción Si quieres enterarte De qué consiste En dos saques de I noventa y seis Ocho tres Buenos días Odi's noventa y cuatro Punto siete Claro En la vida todo tiene su origen Escúchese este ejemplo Las dimensiones de dos puntos en el bosque nacional del Yunque Se entrelazan en su punto más alto Donde se encuentra la torre que corona al triángulo de la alegría De la torre se desprenden círculos sonoros de calidad insuperable Diseñados para cubrir áreas rectangulares Con alcance Con alcance E-X Si está claro Nuestra señal es clave Somos el punto de partida La razón por la cual En estos tiempos Las figuras geométricas son la orden del día No pierdas la sintomía I noventa y seis I noventa y seis No hay nada igual aquí en el franquete Llamo San, dos, is, friday Siento cuatro Uno siete A tu ser con cinco I noventa y seis 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 I noventa y seis